No, estoy firmando Es un momento de paz Donde estamos viendo todas las nubes Estamos viendo formas de las nubes Y a Bauti le pareció ver el escudo de boca Hola amigos Hola amigos Estamos acá reflexionando en la terraza Buscando formas en las nubes ¿Un perro? Sí ¿Allá? Es el que está por aquí ¿Qué raza? Eh... Es una especie de todos Ah, no sé ¿Los blancos parecen ovejas? Sí ¿Como los que tiene Juli? Sí Viste que a veces a los periculos parecen esas fantasmitas Que a veces parecen un malo y uno bueno El diablo Ah, sí El diablo y el angelito Sí ¿Y te pasa en tu cabeza que ves a veces algún... Que alguien te dice como hace algo malo Y el otro te dice algo bueno? No, nunca Siempre haces cosas buenas Nunca lo haces No, mira Ese tiene cara de un narigón ¿Qué? No sé Dos ojos y una nariz, me parece Y está enojado Otra pinta No solo Te estoy enojado No hay lujón 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 Om Om Hare Krishna Si les gustó el video dale like, compartilo activa la campanita y suscríbete ¡Adiós amigos!